Hey, 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 hey A la casa de tu bebé Los vestidos que el hijo había preparado ¡Eso! ¿Cómo está mi gente? ¡Muy buenos días! ¿Cómo están mis seguidores, mis eduinistas? ¿Cómo están las señoras? ¿Cómo están los taxistas? ¿Y cómo están mis engreídas? Las más delicadas ¿Cómo están las bebitas? ¡Pacero! ¿Le pelo su banano? ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso! Voy al mercado a comprar rica banana La bella Juana casi me desmaya Cuando camina me pone medio loco Y yo le digo Juana, Juana Pélame la banana Juana, pélame la banana Juana, te toque esta semana Juana, pélame la banana Juana, te toque esta semana Oye, hablando, hablando Hablando de comprar Hablando de comprar Dice, 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 dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Sí! Dice que la regué en charapa pues ¿No? El arragancia había ido a comprar una juarmacia Y le dice a los juarmacéuticos ¡Señor juarmacéutico! ¡Señor, señor! ¡Oiga! ¡Señor! ¡Oiga! ¡Hola! Sí, 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 diga, diga, diga Señor farmacéutico, por favor Me da un... Este, un... Es que usted sabrá que hoy día tengo un... ¿Un qué? ¿Un qué? Este, un escándalo voy a hacer ¿Va a ser un qué? ¿Por qué todos los hombres son así exagerados hoy? ¿Por qué son exagerados? Dicen ¡Ay! Hoy día, hoy día, hoy día no lo que voy a hacer Hoy día, hoy día... Más fin del mundo Es que hoy día voy a, este... Voy a... Me voy a volver carpintero Carpintero ¿Qué va a ser? Voy a esclavar Voy a ser pirotécnico ¿Cómo va a ser pirotécnico? ¿Qué va a ser? Voy a... Voy a reventar Voy a ser albañil Albañil ¿Qué va a ser? Voy a llenar techo Se creen de todo Por la boca, nomás Y este señor, este señor Se ha ido a la farmacia ¡Señor! Así que, por favor, este... Deme unos globitos, por favor Unos Así, sutilmente, pues, ¿no? ¡Ah, ya! Deme unos globitos ¡Ah, ya! Este... Bueno, y de... ¿De qué talla los desea el caballero? Eh, por favor, dime talla grande, ¿ah? Porque el mío es exigente, dice Bueno, tenemos, este... Bueno, talla grande Tenemos talla cuarenta ¡Ya, asco! No, 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 talla cuarenta Dice, no, no, no Ese me aprieta Ese me saca callo Bueno, entonces, tenemos, este... Talla cuarenta y dos ¿Cuarenta y dos? Sí, sí, sí ¡Ah, no, 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 no! No, ese me saca uñero No, por favor, pon una talla más grande Ya, bueno, este... Tenemos talla cuarenta y cinco Es la... La más grande que podemos tener ¿Cuarenta y cinco? Ya, le... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper grande! No, 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 no ¡Por favor! Por favor, yo soy bien exigente, por favor, sí Busca, hay una talla más grande, pues ¡Ja, ja, ja, ja! El farmacéutico dice Talla más grande, más grande Busca Mire, señor, he encontrado la última Este ya... De esta talla ya no hay más tallas Talla cuarenta y ocho XL Extra grande ya No, 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 no Busca algo Deme... Deme algo Debe haber una opción O una opción El farmacéutico no sabe qué hacer Claro, ¿de dónde? Ya le va a sacar más grande No sabe qué darle, ¿no? Y llama a su mujer que está atrás ¡María! ¡Uh! ¡Uh! ¡María! ¡Ay! María, el señor estaba buscando unos condones Súper grandes ¡Ja, ja, ja! Le ofrecí, este... Talla cuarenta y ocho XL Y no, 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 quiere, quiere algo más grande ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le, qué le damos? ¿Qué le damos? ¡Ja, ja, ja, ja! Y la mujer dice Mira, este, si es esa talla Dale la casa, el carro, tu cama ¡Ja, ja, 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 ja! Tu cama, dice Esto es Cumbias y Risa